...con nuestro colaborador habitual, el subinspector de policía, don Alfredo Perdiguero. Don Alfredo, muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Cuéntame, ¿en qué condiciones trabajan los policías en Cataluña? Pues ya lo que usted lo ha definido, lo ha resumido perfectamente. Desde que salió, desde que se hizo pública la sentencia del procés en octubre del 19, la campaña de odio, de señalamiento, de hostilidad, de acoso que han hecho los CDR con los compañeros, no solo los compañeros, sino las familias de los compañeros, es tremenda. Es decir, hasta el hecho de llegar, que la gente no quiere ir a Cataluña, que la gente no quiere estar allí y que, por desgracia, hay 6.000 entre policía y guardia civil de servicio en esa comunidad, pues sabe usted que las competencias de seguridad ciudadana están transferidas a los Mossos. Pero documentación, información sigue siendo nuestra y que, por tanto, tenemos que hacer el trabajo para el que estamos. Ya digo, por eso, fíjese, yo estuve en el País Vasco hasta de año 88, 89, 90 y en muchos casos pasa igual que ello. Es decir, compañeros que en cuanto a un vecino les ve la uniformidad, tienen que cambiarse de domicilio porque le señalan y sufren acoso en los portales. Sabe que algún hijo, cuando en el colegio ha dicho su padre, era policía o guardia civil, le han señalado y le han perseguido. Es decir, que venga cualquiera a decirnos si esto es, ya que lo dijo el otro día el de la pénice de pelo en la cabeza, si esto es normalidad democrática. Es decir, en una comunidad en la cual no se quiere aquellos que garantizamos la seguridad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, no se nos quiere, ¿qué estarán haciendo? ¿Qué estará pasando? ¿O qué han hecho mal para llegar a ese extremo, Javier? Don Alfredo, ¿considera usted que sería razonable declarar Cataluña como zona de especial riesgo para los policías? Mire, lo considero porque los compañeros no quieren estar y los que están incluso nacidos en Cataluña están buscando otras salidas como guardia urbana, mosos o marcharse de la comunidad catalana. Por tanto, algo hay que hacer para afianzar a los compañeros y que sigan haciendo el trabajo. El problema es que quieren hacerlo. Es decir, porque hay un trasfondo de primeros. ¿Sabe usted que pidieron que nos marchásemos de nuestra jefatura en Villa La Guetana? Por tanto, Interior puede aludir o puede aludir estas causas para que desaparezcamos de Cataluña, que sería evidentemente la peor de las circunstancias y el peor de los escenarios. Pero, evidentemente, algo hay que hacer para lo que estamos sufriendo, para el acoso que están sufriendo los compañeros, para la integridad, el riesgo y la integridad que tienen los compañeros callejes en su trabajo. Ya digo, no es solo con ellos que nosotros podemos defendernos, sino con sus familias, con nuestras familias, de los compañeros que están allí. Por tanto, digo que no sería tan gravoso el poder hacerlo, no sería tan costoso, porque hablamos de 6.000 familias entre Policía y Guardia Civil, y, fíjese, lo que se pide es simplemente un incremento económico para afianzar a la gente que está allí. Es decir, fíjese usted que a la gente que está en Barcelona se le paga 56 euros por estar en Barcelona. Si eso es algo para mantenerse allí, pues, de luego, es una barbaridad. Hay que considerar que Cataluña es la comunidad que más alto ha subido el IPC y hay que conceptuar que el alquiler de la vivienda en los últimos cuatro o cinco años ha subido casi un 30%, un 29,4, si no me equivoco. Por tanto, Javier, ¿qué fórmula hay para hacer que los compañeros se afiancen allí, puedan encontrar la comunidad catalana como algo, bueno, llamativo para poder trabajar allí y que al final deban quedarse? Digo, pedimos únicamente un incremento salarial con respecto a lo que hay ahora mismo, un mejor baremo, fíjese, para que la gente pueda moverse dentro de la comunidad o fuera de la comunidad con ese baremo que se da, al igual que se dan otras unidades puntuales nacionales. Y, desde luego, como ha pasado, como usted ha dicho, en el País Vasco, días adicionales de vacaciones para que puedan salir allí y, al igual que era el síndrome del Norte, pues, hará que se conceptúe el síndrome de Cataluña. Ya digo que no creo que accedan, pero la petición está hecha y esperemos que no haya ningún compañero de baja o haga algo de baja psicológica para que no tenga el Ministerio ninguna excusa, mal llamada excusa, para que no haga estas reivindicaciones. Pues cuentan con todo nuestro apoyo para esa declaración de Cataluña como zona de especial singularidad. Pero, cuénteme, ¿qué le ha parecido el boicot de los violentos, el separatismo esta mañana contra los policías concentrados en la Plaza San Jaume? Mire, usted ha dicho, Javier, a RAN. A RAN sabe usted que ya vimos vínculo en su momento de Batasuna con ellos en el sentido de formación de la Calde Borroca. Los CDR es más de lo mismo con otro nombre, es decir, al final son gente violenta. Y si nadie puede tener una comunidad, un ejército encubierto, como usted sabe, el anterior presidente de la Generalitat dijo que haya que apretar a los suyos, es decir, apretar a los violentos por encima de la gente pacífica, y desde luego esto no se puede conceptuar. Aquellos que simplemente condenan la violencia que viene de los de enfrente y no condenan la suya, Javier, están abocados al fracaso. Y tenga usted claro, Javier, que violencia llama a la violencia. Si nosotros estamos para intentar poner paz, intentamos poner calma, intentamos que la sociedad catalana sea una sociedad como el resto de comunidades, democrática, tranquila y pacífica. Y vemos que por parte de algunos políticos, en lugar de echar agua al fuego, echan más leña al fuego, mal camino llevamos, desde luego mal estamos y mal camino llevamos. Por tanto, digo que cualquiera que boicotea una justa reivindicación pacífica en petición de unos emolumentos, unas circunstancias puntuales para un colectivo y hay otros que van a reventarlos, que van a atacarlos, que van a boicotearlos. Desde luego mal ambiente democrático, mala normalización democrática y desde luego malo para todos porque lo que hace es que los pacíficos no salgan a la calle, los pacíficos no pidan por sus reivindicaciones cuando tienen que pedirla y desde luego que tengan miedo de reivindicar y de pedir porque vienen estos inconscientes bárbaros, estos violentos, estos filoterroristas o mal llamada cale borroca como pasaba en el País Vasco y vemos que sistemáticamente todo aquello que va en contra de lo que ellos estiman lo boicotean, atacan. Pasa igual con Vox, Javier, últimamente. Es decir, fíjese usted cómo será para que la Junta Electoral diga que están sufriendo acoso en la campaña electoral. Ya digo que algo está pasando, nada bueno y desde luego si desde algún partido político, desde cualquier circunstancia, expolíticos o políticos, alentan, defienden y respaldan a estos violentos, desde luego debe caer todo el peso de la ley sobre estos que instan a los violentos contra los que pacíficamente se quieren manifestar. Subinspector Perdiguero, cuéntenos cómo sigue usted con sus sanciones. Lo digo porque ASP, Alternativa Sindical de Policía y algún sindicato más han pedido la reforma del régimen disciplinario de la policía para evitar que pueda haber decisiones sectarias por parte de algunos mandos, ¿no? Así es, eso es una reivindicación que hemos hecho con Alternativa Sindical de Policía. Ya le digo que hemos unificado bien tener un sindicato con ellos para hacer una plataforma superior, para hacer algo vía policial con mayor recorrido que lo que tenemos ahora mismo y una de las primeras reivindicaciones es, además de que se dote de taser a todas las patrullas policiales, se modifique o cambie porque lo que se ha demostrado conmigo, Javier, es sectarismo puro y duro. Es decir, que haya instructores del régimen disciplinario que apliquen el régimen como quieran, que no se contemplen, como en mi caso, la fase de defensa y de prueba que tienen el peor delincuente en España y, sin embargo, a mí dentro de la corporación no me la han permitido, que demuestra que llevaba razón. Cuando sectariamente me aplican, fíjese usted, por decir a un marroquí, a un ciudadano cualquiera, en este caso era marroquí, que mantuviera la distancia de seguridad, que se pusiera la mascarilla, que si no al final le proponía para sanción, el instructor me dice que, estando fuera de servicio, me arrogo la capacidad de señalarle y decirle de forma vemente que se ponga la mascarilla, que mantenga la distancia, que al final le sanciono. Y me propone, aun estando arriba diciendo que estoy fuera de servicio, me propone el artículo en el cual dice que menosprecio hacia el ciudadano superior o compañero en el ejercicio de mis funciones. Fíjese, Javier, que incongruencia más absurda. Y como así le puedo decir a los otros cuatro expedientes, le diré que a fecha de hoy, sabe usted que lo paralizaron antes de Navidad, que trabajé las Navidades en telas, estoy esperando que vengan las cuatro faltas graves que me quedan por ejecutar, que les queda por ejecutar a la dirección, y veremos a ver de qué forma o manera lo hacen, Javier, porque no tengo muy claro de qué forma hacer y me estimula ver de qué forma lo querrán hacer para que cumpla las cuatro cuando va a ser imposible hacerlo. Le digo, de momento sigo trabajando de servicio a expensas de que los ocho meses que me quedan de suspensión de empleo y sueldo vengan, espero que más tarde que pronto. Le digo igualmente que la querella o demanda o la denuncia que vamos a poner al señor Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista, y que fue el que instó en sede parlamentaria, hasta en tres ocasiones me nombró diciendo primero que yo repartía odio, racismo y xenofobia por las televisiones, por este canal que usted ahora mismo presenta. Me dijo en otra ocasión que yo tenía relación con grupos de extrema derecha violentos, cosa que sí que comenta igual mentira, y que al final insultaba por las redes, menospreciaba a políticos, cosa que las tres cosas son mentira. Y no voy a consentir, Javier, que nadie, sea del Partido Comunista, sea del Partido Populista, sea del partido que sea, diga esas calumnias contra mi persona por tener inmunidad parlamentaria. Propondremos de alguna forma que se modifique y que aquel que diga tanto dentro del Parlamento como fuera estas barbaridades pague, porque no podemos tener, no pueden estar libres de insultar, calumniar, menospreciar o decir barbaridades, como ha dicho de mi persona este ciudadano, este individuo, porque desde luego no lo voy a consentir y como yo creo, Javier, que nadie con un poquito de sentido común y un poquito de razón. Pues esperamos que la presión sindical sirva para reformar ese régimen disciplinario de la policía y evitar así que haya cualquier tipo de injusticia. Don Alfredo Perdiguero, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Don Javier Algarra, un placer, como siempre. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches.